Realmente Alejandro Manguera Villanueva, ídolo máximo de Alianza, y creo que es el más tranquilito en la historia, ¿verdad? El más sentimental, siempre busca afecto femenino, ya que viaja a Berlín y deja a sus dos esposas en casa y siempre se refugia en un cariño femenino, extranjero. Estos son los personajes de otro gol que Frecuencia Latina llevará a sus pantallas. Son 10 capítulos que prometen atraparlo con la historia del polémico partido Perú-Austria que no nos dejaron ganar en los Juegos Olímpicos de 1936. Bueno, yo soy un presidente, el presidente de la época, y nada, aparezco alentando al equipo para que vaya y triunfe en Berlín. Estoy feliz de participar de esta miniserie y de contar una historia tan bonita como la que fue la de esta selección en el 36. Alberto Ísola, Paloma Yerobi, Jesús Neira, Carlos Cano, Fabricio Aguilar, y un completo elenco que encarnará a nuestra añorada selección de fútbol en la nueva miniserie Goleadores. La miniserie está próxima a estrenarse y busca recordarnos el espíritu de dignidad con el que hace 78 años no sucumbimos ante el abuso y el racismo del más grande genocida del siglo XX, Adolfo Hitler.